Y pura lo misa viejo Bueno Se mira mucha gente cuidando aquellos terrenos Todo bien pendiente ya saben quien es el bueno El señor de respeto, el que tiene puesto El 8 es el bueno Hasta en el infierno le temen cuando se pone violento Y en lo más al frente con todos sus elementos Una super del once también se ven varios cuernos Limpiando el terreno, al más del infierno Aquí cero miedo Seguiremos en la batalla, por Sonora nos movemos Tenemos power y muchos nuevos pa' hacerles un cochinero Pasan las drogas empolvadas por el pueblo Gente equipada con todo aquel armamento Parece Rusia contra Ucrania, pero acá por el desierto El día no se refleja en la mirada de esos hombres No la pensan dos veces para cumplir una orden Listos pa'l desorden Cumplen las misiones Que el es con el viejo Seguimos al pie de la letra, todas las indicaciones En lo más al frente con todos sus elementos Una super del once también se ven varios cuernos Limpiando el terreno, al más del infierno Aquí cero miedo Seguiremos en la batalla, por Sonora nos movemos Tenemos power y muchos nuevos pa' hacerles un cochinero Pasan las drogas empolvadas por el pueblo Gente equipada con todo aquel armamento Parece Rusia contra Ucrania, pero acá por el desierto Y nomás pa' que sepan De qué lado nos roza la cadena